En el plano europeo, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, manifestó ante el Pleno del Parlamento Europeo que en la Unión Europea respetar el Estado de Derecho no es una opción, es una obligación. Y ayer mismo, Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, reafirmó algo que dijo ya anteriormente, pero lo dijo con la fuerza de presidir el Parlamento de todos los europeos, el que la constitución de un país es una ley fundamental que es parte del marco jurídico europeo.